¿Quieres ver tu cara en cualquier foto o la cara de cualquiera, como por ejemplo Angelina Jolie en esta foto? Hoy te explico cómo en 5 minutos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy John Hernández y una semana más venimos con otro vídeo sobre inteligencia artificial, porque esto está que no para. Hace poquito publiqué un reel donde ponía una foto hecha por MidJourney, la extendía con la inteligencia artificial de Adobe con el Generative Field y al final le cambiaba la cara por la mía. Y os quedó muy sorprendido y me escribisteis muchos queriendo saber cómo se hace. Así que en este vídeo os lo voy a explicar y es de lo más sencillo que os podéis imaginar. Lo que necesitáis principalmente es tener Discord, ¿vale? Porque Discord es la plataforma sobre la que funciona MidJourney y sobre la que funciona este aplicativo que nos va a permitir cambiar las caras. Vamos a ir a MidJourney y lo primero que vamos a hacer es crear un servidor nuevo, ¿vale? Esto simplemente no tiene ningún coste, pero es para poder ejecutar los comandos en un sitio privado, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer un servidor nuevo, vamos a decir que es puramente para mí y para mis amigos. Ahí está, tal cual. Y le vamos a poner de nombre Cambiacaras, por ejemplo. Le podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? A partir de aquí lo creamos y automáticamente ya tendremos en MidJourney un nuevo servidor en el que estamos nosotros solos. Podéis ver en esta parte de aquí que no hay nadie más que yo. En el que podemos empezar a invitar gente, podéis invitar a vuestros colegas o podemos invitar en este caso a los bots que necesitamos, a las inteligencias artificiales para hacer lo que vamos a hacer cambiando caras. Para eso vamos a irnos al Discord de MidJourney, que es básicamente la inteligencia artificial principal para este tipo de generación de imágenes. Y donde tenemos el bot aquí, como lo podéis ver, aquí está el bot de MidJourney. Si le damos al botón nos permite aquí otro botón lila que pone añadir al servidor. Le vamos a dar ahí y ahora vamos a seleccionar nuestro servidor que es el Cambiacaras, ¿vale? Y le vamos a decir continuar. A partir de aquí nos va a pedir una serie de cosas para autorizarlo como administradores de ese canal. Y nos va a preguntar si somos humanos, que es curioso teniendo en cuenta los tiempos en que estamos. Y una vez hecho ya nos dice que tenemos al bot integrado. Si nos volvemos a nuestro servidor de Cambiacaras, podéis ver que ahora estoy yo, pero también está MidJourney. Y ahora si yo aquí directamente pongo Imagine, que es el parámetro con el que funciona MidJourney, y le pongo a Monkey on the Beach, que es una cosa que me gusta mucho hacer, directamente MidJourney actúa dentro de este servidor y puede generar imágenes dentro de este servidor. Ahora evidentemente se va a poner en cola y todo eso que hace MidJourney, pero ya tenemos el bot colocado de MidJourney. Bien, la segunda cosa que necesitamos dentro de nuestro Discord de Cambiacaras es añadir a un nuevo bot, una nueva inteligencia artificial que se ocupa de cambiar las caras, ¿vale? Y para eso lo que vamos a utilizar es el enlace que os voy a dejar en la descripción. Necesitáis tener ese enlace, ¿vale? Bien, cuando copiamos el enlace en nuestro explorador, le damos al OK, nos saldrá exactamente la misma cosa que nos ha salido con MidJourney antes, que es que nos permite añadir a InsideFace, que es la IA de intercambio de caras, dentro de nuestro servidor. Le damos a continuar, autorizarlo de nuevo, nos volverá a pedir somos humanos, perfecto. Y una vez lo tenemos, ya directamente nos ha introducido al bot de InsideFaceSwap dentro de nuestro servidor. Y mirad, por aquí ya me ha salido ese mono en la playa que, la verdad, han quedado flipantes. Bien, una vez tenemos esto, ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder empezar a cambiar caras, ¿vale? Ahora lo único que tenemos que saber es cómo utilizarlo. Y es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es introducir qué cara queremos como referencia. Bien, es muy sencillo. Vamos a utilizar el comando SaveID, que básicamente nos va a pedir que le introduzcamos un nombre. Y como veis, ya me pide una imagen. Le voy a decir John en minúsculas. Para el nombre de la referencia de la cara que vais a poner, tenéis un máximo de 8 o 10 caracteres, ¿vale? Y por último voy a introducir la imagen que quiero, que en este caso pues va a ser mi foto de perfil. Esa es, perfecto. Y con esta foto le voy a dar al Enter. Y esto lo que va a hacer es decirle a ese bot que esa es la cara de referencia que queremos para cambiar en las siguientes fotos que hagamos, ¿vale? Esto ya está hecho. Veis que ya pone que el IDNM John está updateado y que está todo bien. Y a partir de aquí ya podemos empezar a tirarle fotos para cambiar el rostro. Fijaros, voy a coger una imagen de referencia. Voy a coger cualquier imagen que tengamos por aquí. Una que ya habíamos hecho, por ejemplo esta. Y la voy a insertar dentro de Discord. Le voy a dar al Enter. Y ya va a aparecer aquí la foto, ¿vale? Como la podéis ver, ya se ha cargado dentro del chat. Y ahora lo único que tenemos que hacer es decirle a esta que esta imagen es la que queremos en la que se cambie la cara. Y hay varias formas de hacerlo. Pero más fácil de todas es venirnos aquí a los tres puntitos. Aplicaciones. Y ya tenéis ahí InSwapper. Le damos a InSwapper y automáticamente esto lo pasa a la cadena de comandos. Como veis hay una cola. Ahora hay 46. Y automáticamente va a hacer el cambio de cara. Bien, ya lo tenemos. Ya está hecha la foto. Y como podéis ver, el resultado es excelente. Esta es justamente la foto que utilicé en ese reel. Y la verdad es que es brutal. Se parece perfectamente a mí. Obviamente he intentado utilizar una imagen que de inicio ya se pareciese a mí. Es más complicado si intentáis meter vuestro rostro en caras que no son ni remotamente parecidas. Con lo cual lo que hago es crear imágenes con Mid Journey de gente calva, con barba, una barba prominente y además muy guapetones. Y entonces eso encaja a la perfección. Algunos ejemplos de los que he hecho para que veáis dónde me puedo poner son esta foto, esta otra o esta otra o algunas más. Fijaros, vamos a hacer una más para que veáis cómo funciona desde cero. Obviamente podéis utilizar imágenes que ya tengáis. No tienen que ser imágenes nuevas. Pero yo voy a utilizar el bot de Mid Journey y voy a decirle Imagine. Imagine, exacto. Y el Prom voy a decir 30. Siempre me pongo menos años de los que tengo. Year old guy. No hair. Prominent beard. Y vamos a poner, por ejemplo, playing on a football pitch. Jugando a fútbol en un campo de fútbol. Vamos a ver lo que nos devuelve Mid Journey. Y de base de eso cambiaremos la cara por la mía y veremos el resultado final. Bien, ya tenemos las imágenes que nos ha creado Mid Journey. Podéis ver que cada una es de su padre y de su madre. Está claro que probablemente la última es la que más se va a parecer a mí por la cantidad de barba. Pero evidentemente puede funcionar en alguna de las otras. Vamos a coger la primera que es la que es el típico retrato así con un campo de fútbol. Lo que vamos a hacer es escalarla. Es decir, hacerla más grande que esto es una de las funciones de Mid Journey y os explicaré más adelante cómo. Y una vez tenemos aquí la imagen ya escalada nos vamos a los tres puntitos. Nos vamos a aplicaciones y le damos a In Swap. Y automáticamente lo pone en cola y no os desesperéis porque a veces hay mogollón de cola pero ya nos está cambiando el rostro de esa imagen en el campo de fútbol por la misma imagen con mi rostro. Bien, aquí está el resultado y como veis, bueno, se parece a mí. Le falta un poquito de mentón probablemente pero obviamente, como os digo, depende mucho de la foto original. Pero la verdad es que el resultado es bastante increíble para que lo haga una inteligencia artificial sin ninguno de nuestros apoyos y de una forma absolutamente automatizada. ¿Recordáis esa foto que os he enseñado al principio de Angelina Jolie con el pelo rojo y rizado que era espectacular? Pues fijaros en esta otra imagen donde la vais a ver en lugar de Angelina Jolie es Taylor Swift. Obviamente, para conseguir esto lo único que tenemos que hacer es introducirle el rostro de Angelina Jolie o Taylor Swift en el sistema y buscar esa foto en la que queremos cambiar el rostro. Y el resultado y el proceso es exactamente el mismo. Pero ¿cómo podemos tener múltiples caras en el sistema y decidir cuál utilizamos? Pues es muy sencillo. La forma en la que vamos a hacer es lo mismo. Primero vamos a hacer el Save ID que es el grabar qué imagen queremos. En este caso, le vamos a llamar Angelina y por último, vamos a insertarla en la referencia de Angelina Jolie que la tengo aquí. Por ejemplo, he cogido esta foto de Angelina Jolie y esta la he introducido. Y una vez la introduzco en el sistema lo que puedo hacer son dos cosas. La primera es que puedo utilizar el comando Set ID y decir aquí John o Angelina para decidir cuál de las caras quiero utilizar en la siguiente foto que hagamos. O lo que puedo hacer también es utilizar otro parámetro que a veces es más sencillo que es Swap ID y entonces ponemos el Angelina e introducimos directamente la foto y de esta forma sin cambiar que por defecto utilice mi cara para todas las fotos para esta concreta utilizará el rostro de Angelina Jolie. Hay alguna situación en la que la cosa es muy divertida y si os fijáis por ejemplo en este resultado de aquí que tenemos ahora en pantalla podéis ver que he hecho una foto donde estaba partiendo de una imagen en la que había un niño y un señor calvo con barba y le he pedido que cambiase la cara y evidentemente me ha cambiado la cara a mí y la verdad es que se me ve espectacularmente como si fuese yo pero también al niño y parece que el niño sea yo también entonces el niño tiene barba etcétera entonces esto evidentemente no es muy efectivo si tenéis una foto con un grupo de gente pero es muy fácil lo podéis llevar a Photoshop introducís en una capa primero la foto original en la otra capa la foto modificada y cogéis una máscara tranquilamente un pincelito negro y le pintáis la cara al niño y ya tenemos la cara del niño con mi rostro es decir si combinamos las herramientas entre Photoshop y ese bot de Discord para cambiar caras podemos llegar a hacer lo que nos dé la gana y si además le empezáis a meter el relleno generativo esto va a ser la leche recordad que podéis utilizar un máximo de 50 imágenes al día y si tenéis más interés en temas de inteligencia artificial os voy a dejar por aquí abajo el link a mi nuevo canal dedicado exclusivamente a inteligencia artificial así que no os lo perdáis darle a suscribiros al canal y vais a ver vídeos de todo tipo no solo de aplicaciones fotográficas sino también de la parte más moral y ética de la inteligencia artificial nos vemos en el próximo vídeo